Ay, te mando esta carta de luto Pa' decirte lo mucho que siento Que es tan grande el amor que te tengo Que ya siento mi corazón muerto Esta carta con sangre me escrita Mas no creas que es por falta de tinta Solo quiero que al verla comprendas Que se encuentra mi vida marchita Si esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme Porque Dios me mandó este camino Cuando escuche sonar las campanas Del reloj que está frente al panteón Solo quiero que mires al cielo Y que reces por mi honoración Si esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme Porque Dios me mandó este camino Esco. Que la carta de la pregunta Esco. El título... ¿ Pikachu? Hola trabajar.